Hoy estamos en la Delta con un nuevo video de Fortnite En el cual os traigo todas las nuevas skins que llegarían en las próximas semanas De hecho, estas skins están bastante chulas Pero hay una cosita que aún me ha sorprendido muchísimo más Aparte de las skins Y sería la primera imagen que os voy a enseñar Ya que llegarían dos motos como a la Delta Y dos motos que van a ser una pasada Sinceramente se podrían convertir de mis favoritas Porque las he estado viendo y de verdad que me parecen espectacular También os recuerdo como siempre que podéis suscribiros al canal Si sois nuevos y si todavía no lo habéis hecho Pues hacerlo chicos rápidamente También tenéis la campanita activada De esa manera siempre que hagamos algún directo O cada vez que salga algo nuevo en Fortnite Os llegaría una notificación ya sea al móvil o al ordenador Y también apoyar el video con un buen like Que siempre ayuda muchísimo Comencemos con las skins Que en este caso tenemos dos por aquí Que serían las dos de motorista Y en este caso estarían relacionadas pues con las motos Que os acabo de enseñar anteriormente Y supongo que en cuanto salgan las motos El mismo día tendremos en la tienda también Estas dos nuevas skins Que personalmente están bastante chulas Así que en ese colorcito en blanco Mola muchísimo Así que en cuanto salgan las compraremos Haremos directillo con ellas Y jugaremos también con la moto Que a mi personalmente me ha enamorado Vamos con las siguientes Que en este caso para mi De mis favoritas de las que van a sacar Que serían de entrenador personal O entrenador de aerobic Tanto la chica como el chico Serían también de rareza épica Y las anteriores dos que os he enseñado También serían épicas Las siguientes que tenemos Están muy chulas también La primera sería un panda Que ya sabéis que han sacado Varias skins en el juego Que estarían relacionadas pues con el panda Y luego también tenemos La hamburguesa chicos Esa hamburguesa que desapareció Hace unas semanitas Pues tenemos esa hamburguesa Que llegaría también como skin Ya sabéis que sacaron una skin De tomate town Pues ahora también tenemos Una skin de hamburguesilla Y otras dos también Que están muy muy chulas Sería esta de aquí Que sería pues prácticamente como Un ninja O también algo relacionado con Por aquí lo tenemos Con el sushi master Pone que se llama la skin Así que supongo que será como Un preparador Un cocinero de sushi Y está también muy chulo Pero yo a mi me ha parecido Más como una especie de ninja Que a otra cosa La de abajo Ya os enseñé ayer un vídeo En el canal Que estábamos hablando de esta skin Que sería O parece que va a ser exclusiva Para Android Y en este caso Ha salido más información En el día de hoy Por eso hago también este vídeo Para añadir esta información Extra Que sería La de que esta skin Podría llegar para Android Pero podría comprarse No con pavos Sino con dinero real Es decir Creo que costaría unos 4,99 dólares Y llegaría como una skin De inicio Ya sabéis que salieron Hace tiempo Starter Park Que sería pues tal cual Un inicio Un pack de inicio Y esta skin ya os digo Podría llegar de esa manera Pero no está todavía claro Si podría ser Una skin Exclusiva Para Android O una skin Que todo el mundo Podría comprarla En cualquier plataforma Lo iré viendo Chicos Y si sigue saliendo Más noticias Acerca de esta skin O la iré trayendo al canal Para que así lo sepáis Porque a mi personalmente Ya os digo Me ha enamorado la skin Así que en cuanto En cuanto tengamos Más noticias De ella Os lo traeré al canal Pero de momento Es lo que tenemos Es una skin Que parece que va a llegar Exclusiva Android Que va a costar 4,99 O al menos Es lo que parece Ya os digo Que todo esto Está filtrado Pero no es 100% Oficial Así que todo esto Puede ir cambiando En los próximos días Así que un poquito más chicos Os dejo ahora con una partida Espero de verdad Que os guste muchísimo Os recuerdo Suscribiros Chicos Tened la campanita activada Dejad también un buen like Y no me lío más Y os dejo con la partida A ver Que no os digo yo Que si encontraran al mismo Un francotirador De los que me gustan No me iba a alegrar No lo voy a engañar Me alegraría bastante Y haría el cambio Sin pensarlo Aquí hay un cofre Lo sé Pero es que ese hombre Ahora mismo Tiene que morir Vale Si aquí me acabo de comer Todo el material Lo sé Pero me da igual Este hombre Debe de morir Chicos Esto me cabrea mucho Se me ha escapado Si Es que no debería Si es que se ha ido por aquí Se ha ido en alguna De estas direcciones Lo que no sé es dónde Y desde arriba Desde el cielo No lo he podido ver Tiene que estar cerquita De algún sitio Looteando O algo Tío Porque necesita curarse Si ese hombre necesita curarse Es que está prácticamente muerto Si es que le quedan Yo creo que dos balas A no ser que se haya echado vendas O Uy ¿Habéis visto que se Uy se rayaba Mira, mira, mira ¿Habéis visto como eso se sube? ¿La cuerda esa? Bueno Eso es un aviso De que le estoy buscando Para que lo sepa Que estoy por aquí Para que sepa Que estoy por aquí acechando Y en el momento Que lo vea Lo tenemos que dematar ¿Eh? ¿Dónde se habrá metido? ¿Qué le pasa al tubo? Sí, sí La soña Está súper bugueada Ahora mismo O sea Lo mismo sube Que lo mismo baja Un bug Eh, gracioso Bueno, pues si este hombre Ya se me escapa también Llegaremos a la final Sin matar, chicos Disculpad Por no poder matar a la gente Pero es que no quieren morir, chicos Esto es increíble ¿Os imagináis que este hombre Me hubiera matado Haciendo la tontería esa? O sea, ya hubiera sido para Para haber cerrado el directo Y haberme ido a dormir Pero vale Gigi Gigi Chaval, era Era nuevo Pero también es nuevo Mi tubo Fijaros, ¿eh? Como sube para arriba Parece que alguien me está cogiendo Desde el cielo En plan de Ging Como la típica máquina esta de ¿Cómo se llama la máquina esta? La máquina de gancho Que coges un peluche O coges alguna cosilla Pues igual Igual está pasando con esto Parece que hay alguien en el cielo Intentando agarrarnos Chicos Podría ser la tercera Victoria seguida De momento llevamos dos Victoria seguidas Vamos a ver qué pasa en esta Vamos a ver si la podemos ganar Ojalá que sí Ojalá que sí Se nos ha escapado uno al principio Y no creo que fuera este Porque el otro al menos Se había construido Se movía rápido Pero este No ha construido ni siquiera Así que no creo que fuera Que no fuera el mismo La verdad Esto está recargado Esto lo vamos a recargar Y a ver A ver A ver Vale Pues nada chicos Voy a seguir cogiendo material Creo que ahora mismo sería lo más inteligente Puesto que nos falta bastante Nos falta bastante material Esta partida es tuya Todo como si me hagan gracias Épale Kike Ojalá 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 Perdón Perdón Que me acabo de quedar aquí empanado ¡Aplausos! Seguimos ¡Aplausos! Ojalá Seguimos ¡Aplausos! Seguimos Bueno, me voy a llevar la escopeta Vale Por lo que pueda pasar más que nada Cuidadito por aquí, que he escuchado más tiros de francotirador Vamos a ver si están en la montaña Que posiblemente sea la zona Ahora mismo me gustaría tener un francotirador Que fuese El que me gusta y no fuese El rifle de caza, porque el rifle de caza tampoco me convence demasiado Ahí hay gente subiendo No se está asomando, así que desde aquí Va a estar complicado, a ver, tenemos dos opciones Una de ellas es no arriesgar subiendo a la montaña Otra de ellas es subir a la montaña Arriesgar Pero creo que Tampoco merece demasiado la pena Creo que lo que voy a hacer va a ser Revisar bien Señor Ibarazal, a ver si queda alguien Si podemos matarlo genial, nos ponemos con alguna más Y vamos a ver chicos Donde se va cerrando el siguiente punto De momento, a ver, nos falta un poquito de armadura, lo sé Me gustaría tenerlo todo, pero es que no quiero gastar eso Que es lo único que me queda ya para curarme En... En ese poquito de armadura que nos falta Si fuese... no sé, que tuviese solamente ideas de armadura me lo echaría ahora mismo Vale, para el punto me tengo que ir para allá Montaña es que no... Es que no quiero subir a montaña, tío No, y no voy a subir a montaña Más que nada porque es que tienen ellos ahora mismo la ventaja De que ellos ya han cogido la altura Entonces si yo ahora me subo a montaña Y... Y ellos están arriba y yo estoy abajo Lo más probable es que muera yo Entonces prefiero Encontrármelo más adelante Al que está ahí arriba Que ya bajará Vale Encima con este francotirador Mejor todavía Va chetadísimo este hombre C4 La otra de la roca posiblemente Tocas La otra de la roca posiblemente Se pone Vale Uff Vale, con tranquilidad Cogemos loot No, ya no merece la pena Vale Chicos Nos quedan tres Podría ser Por cierto Esta baja va dedicada para Sebastián Un saludo para ti Y gracias de nuevo por la donación No me lo puedo creer El tiro que se hubiera llevado este hombre Quedan dos Hay que pillar montaña o algo ya Hay que ir cogiendo ya El sitio más alto Que sería esta La pantalla es negro Por favor Vale ¡Ah! Madre mía Por favor Que no me vuelva a pasar más Subtítulos Ahí está abajo, vale, vale, vale Es que el otro no lo tengo controlado Y ahora mismo no sé si asomar cabeza o no Vale A ver, de ahí, si el juego está bien También os digo que bajar a rusear aquí Igual es un poquito, está bien parado de la cabeza Ahí está Chicos, solamente una kill Para conseguir la tercera victoria Seguida del directo, solamente nos queda Una baja, solamente una Y conseguiríamos la tercera seguida En directo, ese hombre ya sabemos de donde Puede estar Ahora mismo, vale, tengo lanzadera Me sigue pillando montaña dentro, así que Vamos a hacer una cosa, lanzadera No Me subo A mi Zona Tiene que estar por ahí abajo ¿Cómo has subido sin llevarte la trampa? ¡Mah! ¡Digi! Tres victorias seguidas en solitario ¡Vámonos! ¡Wow!